Ante el pronunciamiento dado por el Gobierno Nacional, Departamental y Local, en donde se decretaba el aislamiento social obligatorio para los días sábado, domingo y lunes festivo, hubo un buen comportamiento de parte de la ciudadanía el primer y segundo día de la medida reclamentada. En imágenes se pudo evidenciar que en el sector norte de Ocaña se tuvo responsabilidad y conciencia de parte de algunos comerciantes y los habitantes de la zona, al igual que las empresas transportadoras de servicio público, quienes también cerraron sus puertas suspendiendo sus servicios para dar cumplimiento a lo establecido y el confinamiento. De hecho, en la entrada al municipio, en el sector de La Undina, fue clara también la ausencia de las autoridades para realizar los controles preventivos. El panorama cambió al llegar el día lunes festivo, en donde la comunidad no respetó en gran porcentaje la medida preventiva. Los ciudadanos salieron de sus hogares sin evidenciar la magnitud de la pandemia mundial que ya se vive en el territorio nacional. Habitantes han salido a abastecerse, pese a que las autoridades han sido reiterativas, con lo que los establecimientos comerciales estarán abiertos, al igual que las farmacias, para garantizar los alimentos y los medicamentos a las comunidades.